Martí es uno de los pensadores más utilizados y también más tergiversados en las redes sociales. Así refiere la doctora en ciencias Gladys González, miembro de la edición crítica de las obras completas. La especialista lidera desde hace tres años una investigación sobre imagen, pensamiento e ideario martiano en los medios de comunicación. Hay un uso pernicioso en muchos casos de la obra de Martí que se usa a beneficio de estas series de operadores de redes sociales que son operadores en esta guerra mediática, en esta guerra ideológica donde Martí sin duda es un punto esencial. Ideas relacionadas por ejemplo con la emigración, ideas relacionadas con la pobreza, ideas relacionadas con la igualdad, ideas relacionadas con los sistemas políticos, días de dictadura, días de democracia. Son ideas que se utilizan para enfrentar a la revolución y que realmente no las hemos encontrado en ninguno de los tomos de la edición crítica. Y la otra cuestión que hemos identificado es el uso en redes sociales básicamente de la iconografía martiana, es decir, su figura, sus fotos, trabajadas con estos lenguajes contemporáneos tipo GIF, tipo cartel serigrafiado, donde se asocia a la figura de Martí que es la idea del bien, la idea de con todos y para el bien de todos, hacia una realidad que no aspira a las cuestiones más positivas que pensamos. Esa es una. Y la otra, que también viene asociada con este uso en redes sociales, es la vinculada a, digamos, utilizar ideas martianas fuera de contexto. Advierte de un caso notable de manipulación. El reciente hecho de la revuelta que hubo el 11 de julio suscitó una serie de posts, digamos, en espacios como Instagram, como Twitter, Facebook, donde la figura de Martí tenía un rol protagónico. No olvido nunca un post que para mí fue terrible, estuvo relacionado con un texto que se llamaba nada más y nada menos que Vindicación de Cuba. Es decir, era apropiarse no solo de la figura martiana, sino también de una de sus piezas políticas más conocidas y más centrales dentro de la formación de la defensa de la dignidad del pueblo cubano, que es Vindicación de Cuba. Él tituló a su artículo que por supuesto no podía compararse ni por asomo con el martiano. Asegura que los martianos que conocen y entienden al héroe y su pensamiento es muy difícil que puedan ser engañados. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.